Qué bonito tema para bailar y gozar esta noche, se llama ¿Cómo cumbia muere en eso? Vamos a ver el sabrazo Y esta rola para que se vaya a buscar pareja, todos los Giovanni San Miguel, el famoso Bebo, toda la mano presente, Giovanni San Miguel Vamos a ver la pareja jóvenes ¿Cómo cumbia? ¿Y has hispipoppać? Sabo en este sentido ando con my cortex ¿Qué, qué, 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 qué sabor? ¿Cómo cumbia? ¿Qué sabor? ¿Pero qué es mi sabor? Go, co, 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 coca Puedes a bailar y improvisar Cómo cumbia las need Vamos a bailar yo, vamos a bien Saloso Vivo para el ángel y caballos Sonido famoso, ya va a tocar Camino poderoso, ya va a tocar Muerta, muerta, muerta Saloso M Mentir M Mentir M Mentir M Mentir M Mentir que no bailar por mi idea, donde no bailar por mi idea... que no bailar por mi idea. Si! Así es el chavalide quien su destroyed... Me GOT TODOR independientemente, yo no sé quién estás. CÓ devil, ya ven Esa fortaleza, puebla Tascala, esa marido es feroce Porque diga lo que diga, hable lo que hable, publique lo que publique Ladrera, 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 por rinde y llegó papá Y todo aquí mandando, con el nuevo grito, el grito de guerra papá Alecío, tiene mi respaldo, tiene esta alegría, familia poderosa, siempre se porvía Tiene mi respaldo, tiene esta alegría, familia poderosa, siempre se porvía Puro Batajero 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 Puro Batajero